Santo Evangelio, miércoles 25 de septiembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6 Reunió a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y de curar enfermedades Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos Les dijo, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas Quedaos en la casa donde entréis hasta que dejéis aquel lugar Y si no os reciben, al salir de aquí al pueblo, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos Fueron y recorrieron las aldeas, anunciando la buena nueva y haciendo curaciones por todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta